Para todos mis amigos de Cotabambas, Charibaguacho, Grau querido Seguimos marcando la diferencia total Porque tu gente lo quiere así, tu público lo quiere así Por algo eres la reina juvenil de la mandolina Yo quiero tomar cerveza, ya se puede olvidarte Yo quiero beber cerveza, hasta no poder recordar Tus traiciones mentirosas, tus mentiras traicioneros Tus mentiras traicioneros, tus mentiras mentirosas Yo quiero beber cerveza, hasta no poder recordar Yo quiero tomar cerveza, ya se puede olvidarte Tus traiciones mentirosas, tus mentiras traicioneros Tus mentiras traicioneros, tus traiciones mentirosas Y es la calidad, que no tiene competencia Con mucho cariño para la familia Soto Para ti papito lindo, Juan Soto Pérez Para ti madrecita querida, Alejandrina Paniura Siempre con nuestras tradiciones Reina juvenil Ay, corazón Más yo te quería Ay, corazón, ya no llores Ay, corazón, ya no sufras Ay, corazón, ya no llores Ay, corazón, ya no sufras Tú te fuiste de mi lado Cuánto más yo te amaba Tú te fuiste de mi lado Cuánto más yo te quería Nuestros amigos de Okobamba Nuestros amigos de Rocha Ya bailan nuestros terribles Y para los buenos amigos de siempre ¡Alecuentía! ¡Muy bien y hasta Guamaní! ¡Everiflores! ¡Siempre con la afición prevía! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, Richard Raúl Gómez! ¡Siempre por Totora la Pesa! Maldito recuerdo Que me haces sufrir Porque te quise Con toda mi alma Maldito recuerdo Que me haces llorar Porque te quise Con toda mi alma Maldito recuerdo Que me haces llorar Porque te quise Con toda mi alma Maldito recuerdo Maldito recuerdo Que me haces llorar Porque te quise Con toda mi alma Porque te quise Porque te quise Porque te amé Con toda mi alma Vas a llorar No conseguirás Otro amor Igual que el mío Maldito recuerdo ¿Por qué me haces llorar? Porque me haces llorar Porque me haces sufrir ¡Lujerlita Soto! Reina Jumatil de la mandolina ¡Eber Caballero! ¡El Patrón de la mandolina! Y así nos vamos bailando El 25 de abril Con nuestro Patrón San Marcos Estilo Calidad Diferencia única Así bailamos Lidia Pañeura Franklin Milka Mira Y escucha Es la mandolina Es la digitación Perfecta Que te quede bien claro Que te quede bien claro